Ford Argentina presentó al nuevo Fiesta Kinetic Design, que mantiene el alto nivel de seguridad y confort, agregándole más equipamiento y un renovado diseño. Todos los detalles a continuación. Hernán, cuando a fin de 2010 se presentó el Ford Fiesta Kinetic Design, marcó una nueva referencia en cuanto a seguridad y confort en el segmento. ¿Qué nos trae esta nueva versión del Kinetic Design? Este nuevo modelo viene a reafirmar ese liderazgo, vuelve a mover los estándares de su segmento, viene y vuelve a incorporar tecnologías que son desarrolladas por Ford para vehículos de alta gama y ahora las ofrece en el mercado, en el segmento B, que es el mercado más importante sobre la industria de autos. Trae varias novedades desde el punto de vista del diseño. Tenemos elementos que hablan de la evolución del Kinetic Design, este lenguaje de diseño global de la marca, que a través de sus líneas, a través de su diseño, imprime movimiento aun cuando el auto está detenido. Desde el punto de vista tecnológico, el auto incorpora Sync Mind for Touch, donde reemplaza los comandos y los botones por una pantalla táctil de 6,5 pulgadas, con cuatro funciones fundamentales, teléfono, incorpora navegador satelital, entretenimiento y todas estas funciones pueden ser comandadas a través del Sync por medio de la voz. Después, otra de las grandes novedades que nos vuelven a diferenciar del segmento, de la industria, es la incorporación de la transmisión PowerSheet secuencial de 6 velocidades, una de las cajas, una de las transmisiones más modernas del mercado. Son varias las novedades que este sistema, que la transmisión brinda, más allá del beneficio del consumo de combustible, que estamos hablando en el orden del 4 al 8% contra una caja automática tradicional, pero también estamos hablando de un gasto, un costo de mantenimiento más bajo, con lo cual estas son las grandes novedades que el nuevo Fiesta está incorporando y lo pone al alcance de los consumidores, de los clientes del segmento B. Ya que estamos con la mecánica, contanos sobre la planta motriz. El motor sigue siendo el que habíamos presentado en la versión del 2010, motor de última tecnología, TIBCT, con doble árbol de leva, con distribución variable continua, para que pueda tener un beneficio en el consumo de combustible. ¿Cómo estará compuesta la gama en cuanto a las versiones del Fiesta Kineti Design? Estamos creciendo, en la versión 4 puertas vamos a tener 6 versiones, en la versión 5 puertas vamos a tener 4 versiones, una SS Plus en las versiones 4 puertas, y después en las carrocerías 4 y 5 puertas tenemos la SE Plus, en sus versiones automatizadas, con la Power Shift secuencial de 6 velocidades, o con la opción manual. Y después tenemos una versión tope de gama, que es la versión Titanium, también con la opción manual o Power Shift secuencial de 6 velocidades. Y para terminar, Hernán, decimos la gama de los precios, y cuándo va a estar en el concesionario. En los salones, la campaña de comunicación vamos a estar lanzándola a mediados de septiembre, los precios de la versión del 5 puertas va a partir en 125.000 pesos, hasta 151.000 pesos en su versión tope de gama, con la caja de transmisión Power Shift secuencial de 6 velocidades, y en la versión 4 puertas va a partir en 117.000 pesos, hasta 154.000 pesos.